Light in my sky solo por ti Quiero tenerte solo aquí Light in my sky solo por ti Quiero tenerte solo aquí Si no estás aquí la vida no vale igual La vida es difícil y no tengo manual Soy un huracán, soy un volcán Solo un abrazo tuyo me puede calmar Recordando todo y viendo a la ventana Desvelado cuando cierro la persiana El mundo va girando, no me importa nada Quiero que todo acabe por la mañana Calma tu sonrisa y tu forma de ser Toma mi mano que siempre la vas a tener Siempre por ti doy todo, no me voy a detener Mis ojos si te miran y ya quieren llover Light in my sky solo por ti Quiero tenerte solo aquí Light in my sky solo por ti Quiero tenerte solo aquí Light in my sky solo por ti Gracias por ver el video